Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos súper emocionados porque mi hermano está acá. Ven mi hermano, ven para acá. Hola, estoy intentando aprender este encendedor. Y como estamos en cuarentena pues, y ya tenemos, y ya mi hermano tiene 100 subs en su canal y yo apenas 10, y decimos, este es el especial de 100 subs. Sí, 100 subs. Sí, 100 subs. Y pues bueno, aquí como estamos en cuarentena, como estamos en cuarentena, aquí está el pastel hecho de mante... Ese es el pastel. ¿Roles? ¿Sabes cómo se llaman? Mantechox. 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 Porque están rellenas de chocolate por adentro. Bueno, y pues, ya. Comenzamos, ¿no? Ya deja de irse encendedor y comenzar. Ok, hay que comenzar. 100 subs. Esperen, gente. Esperen algo, esperen. Esperen, esperen. Y pues sí, ya se va bien. No se alcanza a ver muy bien. Esta es una placa que yo intenté imitar de... Bueno, somos, porque yo soy de la familia... Bueno, ya deja eso ahí. Se le va a acabar el líquido. No, sigue teniendo líquido. Bueno, sí, pero se le va a acabar. Y si estás haciendo los llenos que mi hermano es un caos. Un caos. ¿Cuál caos? Que nada. Bueno, pues, vamos a dejarlo aquí. Tú, a ti te dicen las loquies. No es cierto. Pero tú le llamas a todos los tres loquitos. Y loquitas. Eso sí, no los tienes que ver. Bueno, tú como otra cosa. Mejor aquí, lo que te arrasa. Ay, pásame una almohada, ¿no? Ya sé, para que aquí se pare bien. ¿Ya ven? Bueno, es un pastel, pero no se alcanza a ver muy bien. Pastel, entre comillas. Entre comillas. ¿Por qué no es un pastel? Está hecho de manteca. Porque estamos en cuarentena, Sheik. ¿Qué es eso? Sí, la TikToker. Sí, soy la hermana TikToker de la familia. ¿Qué significa Sheik? No sé. Pero lo dicen en TikTok. Sí, como es la hermana más TikToker. Que le gusta más TikToker. Antes, el que más le gustaba TikToker era a mi papá y ahora. Y la que más le gustó TikToker. Esa es mi hermana. Es que yo no tenía TikToker antes porque no sé, me aburría TikToker mucho. Y pues no entiendo por qué. No sabía de lo que me estaba perdiendo. ¡Ay, ya se cayó una vela, niña! Se cayó una vela, la caí. Caí una vela. No, es que ya sé, es que este no era. Mira, este de acá. Hay que cambiar. Ah, la cama está limpia, eh. No crean que está sucia algo así. Ay, no. Ya. Ay, no. A ver, dámelo, dámelo. Amigo no, hermano. Se volvió a caer esa maldita. ¡Ay, Isabela! Belia no sirve para nada, ¿verdad? Es tu vela de censo. No sirve. Bueno, sí. Pero es que se está cayendo. Por eso digo que no sirve para nada. Mejor hay que intentarlo con otra manteca. Tal vez con... Bye. Tal vez con esta. Es que está bien. Es que está bien. Está como que me voy a mirar la vida. Ya, no lo vi. Sí. Uy. Y ahorita que se caiga. A ver, déjame lo intento yo porque después tú te enojas y dices... Oye, ¿sabes Likyia, no. No. Yo tampoco. Ay, no. No muevas mucho la cama porque se amatita de lánero. Que se apressara de acá. Ya vas a caer. Caldó. No, no se caió. No lo puedo prender yo tampoco Y me acusas a mí de que no lo puedo prender Apuesto que ya no tiene líquido Fíjate Sí, tiene, pero es que tú te lo estabas acabé y acabé Y acabé prendiéndolo y prendiéndolo y prendiéndolo Bueno, ¿qué les parece si nos esperamos tantito? Espérense tantito y cuando vuelvan ya van a estar prendidas las velas Si acaso, tal vez, tal vez Después de venir intentándolo, lo he logrado Ay, está echando chispa No te asistes Bueno, ya está, ya está Hicimos como cinco veces este video Y yo pensaba que como lo hemos prendido tantas veces las velas Bueno, solamente una vez Ya no se iba a poder más De hecho se prendieron como cinco veces esa vez que prendimos una vez ¿Verdad? Porque lo doplaba y lo doplaba y se lo prendían en vez de apagar Sí, bueno, pues Ay, ya está, se va a caer, se va a caer, se va a caer Y se lo iba a caer Sí, la iba a pagar Estas son las mañanitas Que cantaba el rey lair Ay, hoy por ser día de los cien Seguidores, suscriptores Se las cantamos a los ayayines Y a Josué Bueno, hay que soplarle, hay que ayudarle a que le soples a ayayines Hay que ayudarle a la una, a las dos y a las tres Se prendió Se prendió Se prendió en vez de apagarse Una, dos, tres Hay que ayudarle Ya apágate No comió frijoles No comió frío No comió frío Yo le intento apagar Ya, ok, ya Se logró Ahora sí hay que quitar los bolitos Es que estaba Viendo que ya se había apagado Pero el niño ahí la querían Madre mía, lo que tenemos que hacer en YouTube Para que los suscriptores se visitan De verdad Por favor, denle mucho amor a este video Que sí es cierto lo que dice mi hermano Es que miren, el primero que hicimos duró media hora O sea, media hora Bueno, en realidad nosotros duramos como Como Media hora hablando Como 50 minutos haciéndolo Pero como hacíamos cortes y todo eso Duró media hora nada más Pero no lo vamos a subir porque está muy feo En el otro se nos apagó la luz En el otro El niño mencito agarró al perrito ¿Cómo? ¿En dónde? En donde estábamos allá abajo Y yo estaba en la hable Y yo le dije Su hijo, su hijo, su hijo Y yo no venía En el otro Y pues ya, el otro se está Sí, es Pero este Lo bueno es que no nos ha salido mal Y ahorita que se apaga el teléfono La luz No, es que sí Se nos apagó la luz Horrible De hecho Se nos apagó la luz Sobre todo porque Porque hay fallos en la luz Hay que servir el pastel Y como no tenemos Visita Tengan Se los vamos a dar a ustedes No Yo no No se crean A los ayayines se los vamos a dar Tengan Espérenme Ahora vuelvo Ah, por cierto No sé si se hayan dado cuenta Pero pusimos un reflector Al lado de la cámara Porque no tenemos Porque se veía muy oscuro Y además porque no tenemos A la luz Fíjense Aquí está el reflector Lo siento si se ve muy oscuro Miren, acá está Aquí está el reflector Pero lo vamos a poner Acá para Para que siga Era más acá Era más para acá Más hacia acá Era Ahí era Listo Les enseñé el reflector A los ayayines Bueno, ya lo acomodamos El reflector Bueno, de aquí Lo acomodé Salud Bueno, tengan Salud Salud Ay, casi se caen Es el pastel Entre comillas Pastel Entre comillas Sí, justo Gusto en conocer Que allá hay Gusto en conocerla Señora de agua Que allá hay Por eso se dice ¿Dónde? No la veo ¿Dónde? Josué, en la cama Abajo Y ahí hay un vaso Para que ahí le eches Para que puedas Volver Ayuda, no logro Por eso Me daba huevas Lo logré Pero casi Tumbo el pastel De mi hermano Me dio huevas A servirme agua Y tuve que agarrar La blanca Está muy bueno Aparte de que tiene Chocolatito ¿Quieren? Yo no entiendo Comané ¿Verdad que está bueno? Se lo regalamos ¿Crees que aquí estaría bien Terminar el video? ¿O quieres que sigamos un rato? Haciendo los mensos Un rato Vamos a seguir un rato Haciendo los mensos ¿Ok? Pero ustedes no les estoy diciendo No les estoy diciendo Voy a rifar Los pasteles Lo que tienen que hacer Es seguir ¿No? Dar like Y comentar Que ya lo hicieron Compartir Y comentar Lo que ya lo hicieron Pero no sabemos ¿Dónde vienen los vlogs? Además no creo Que nos vayan a llevar Por el coronavirus Porque además Imagina Mejor no Pero No vamos a rifar nada Pero igual Suscríbanse Imagina que algún Suscritor Viva hasta España O sea Porque uno vive en China Y que tiene coronavirus Entonces No creo que un chino Vea nuestros videos Puede ser Puede ser Pero obviamente Puede ser Que no les ayude O que alguien se acaba Pone Tengo Hueva Aprovechando que tienes Tu teléfono En finales Mi video Que ya tiene Más de 30 Mistas Creo Vamos a ver Por cierto Les agradezco Les agradezco De todo corazón Que le hayan dado Tanto apoyo Sobre todo Ustedes a ese video Y por ese video Yo estoy conseguiendo Tantos subs Bueno No son tantos De hecho Son solo 100 Comparen 100 Subs Con los demás Con los demás 128 subs Con los otros Youtubers Que tienen ya La mayoría Más de un millón Más de un millón De subs Tiene 31 mil Vistas Mi video Y tiene 306 likes Vean O sea No es mentira No enfoca bien Verdad Pues Pero O sea No es mentira A ver A ver Les voy a luchar Tantito Espera Espera Se va a No Ay no importa No pasa nada Brillo y glamour Holgado y lujoso Ponle pausa Había una vez Un hombre Que no tenía manos Lo perseguía En abejas Y se aventó A un lago Dos montañas Escaló Y alguien Le disparó No Murió y se fue Al cielo No ayudan Ay No se puede mirar Enfoca 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 Malito Enfoca No enfoca Si le quito Mis likes Son 306 likes Digo 305 likes No enfoca Bueno pero si tiene Tiene en total Las vistas Tiene 31.307 vistas Y lo subió O sea Mi hermano En En menos de 6 meses Ya tiene 128 Señores Y yo con trabajo Tengo 10 O sea Alguien me Explica Estoy bien loco Ya lo sé Hermano Ven 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 el reflejo De la luz Ahí se ve Yo no sabía Ay Yo tampoco Yo no sabía eso Bueno Pues nos seguimos Haciendo mensos O ya Terminamos Que opinamos Ya Yo opino Que ya terminamos Con esta Con esta especial Tiene en su video Es mi hermano ¿Y tú? Me acuerdo Del video Que hizo mi hermano De este Espérense Que aquí arriba No me agarra Tanto en internet ¿Ese se acuerdan De eso? O todavía no No me agarra Alguien me puede decir ¿Por qué no me agarra? Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Hoy estoy No muy feliz Porque miren Lo que me pasó Bueno Hoy les tengo Un aviso Lo que me pasó La cabeza Es Ese video Tiene 43 vistas Y me da mi risa Fui al patio De mi casa Había eso Me agaché En un fierro No me fijé Que estaba Arriba Arriba Un fierro Me levanté Y me pegué Que adelanto Hasta mi hermana Que no sé Que está haciendo Ahí me dijo Que no sabía Que estaba haciendo Y yo me estaba Burlando de él Se estaba Burlando De mí Por mi herida Que tenía En la cabeza ¿Creen eso? Bueno pues yo creo Que con eso Ya terminamos El video Ya saben Que los amamos Ya saben Ya saben Que los amamos Infinitamente Sayayines Sayayines De todo nuestro corazón Y ya saben Vayan a suscribirse A mi canal Al de mi hermano También A los canales De TikTok Mi canal De YouTube De YouTube Está como Valeria Nuño Y el de TikTok Está Como Valeria Valerian127 Soy esta Tengo 36 Suscriptores Digo seguidores Y mi hermano ¿Puedes ayudar? Sí ahorita Y mi hermano Se llama Josuech12 Este es mi hermano Valeria 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 Me estoy cayendo De veras De veras Y tiene 18 Seguidores Valeria Así que vayan A seguirnos Den like No dislike No subporte Ay Ya está Ya saben Den like No dislike Suscríbanse Y activen La campanita De notificaciones Tin 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 Para que lleguen Todos los videos Que subamos Cada día Que los subamos A mi canal Al de mi hermano También de tiktok Los amamos Corre mi hermano Ven a despedirte Esperen Esperen Sayayines Ay Voy Adiós Sayayines Los amamos Woo